hola bienvenidos a mi canal yo soy Kande y bueno hoy es el tercer día que estoy acá en Torino me encuentro en el parque de Valentino que voy a recorrer así que acompáñenme espero que les guste este parque cubre 43 hectáreas convirtiéndose en el parque más grande de todo Torino bueno este que tengo acá atrás es el castillo de Valentino pero que es actualmente una universidad entonces no se puede ingresar sólo se puede ver por afuera así que nada a observarlo algo que me parece súper raro acá de Torino es el hecho de que hay muchos muchos espacios verdes o sea hay muchas plazas muchos lagos eh interesante este pueblo medieval está ubicado dentro del parque Valentino fue creado en 1884 para una exposición recrea el ambiente de una típica ciudad piamontesa del siglo 15 bueno y 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 Bueno, ahora paré un ratito porque estaba súper cansada y quería comer algo, así que almorcé y ahora ya me voy al Museo del Cine, así que continuamos. Se encuentra ubicado dentro de la Mole. Este edificio es el más alto de todo Torino, mide 167 metros y algo curioso es que no se puede construir ningún otro edificio que supere esta altura. Torino es considerado la ciudad del cine y este museo cuenta toda su historia, desde las primeras cámaras hasta la actualidad. Estoy súper, súper cansada porque en este lugar, a ver, todo muy lindo el museo sí está genial, pero son solos escaleras, o sea, no hay ascensores. Y tipo, estoy muerta de subir y bajar escaleras. Miren. O sea, ayuda. Estoy llegando al Museo del Automóvil, que hay un montón de autos y un montón de cosas para ver, así que allá vamos. Es considerado como uno de los 50 mejores museos del mundo, con más de 200 autos de 80 marcas diferentes, desde automóviles a vapor hasta los últimos modelos. Presenta una de las mejores colecciones de autos raros de todo el mundo. Y este fue el primer peau shot. O sea, miren cómo eran por dentro. Una locura. Qué lío manejar esto. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo como siempre en la aventura, la puerta donde se suponía que se tenía que entrar está cerrada, así que estoy en busca de la entrada de este palacio. Veremos si llegó al destino. Fue construida en el año 1615 como residencia para las reinas de Saboya y luego se utilizó como escuela para las hijas de militares y actualmente es un museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso! Este palacio, o sea, las vistas y los jardines fueron lo más lindo de Torino para mí en sí. Bueno, ya salí del palacio, ahora mismo estoy volviendo porque no hay autobús para volverse, o sea, es o con auto o caminando. Así que tengo unos 20 minutitos hasta llegar a la iglesia y museo que hay y ahí me voy a encontrar con una amiga para ver el atardecer. Así que vamos para allá. Bueno, estoy en la parada esperando que venga el colectivo para irme de vuelta a mi polvito. Es temprano, son las casi las 8 de la mañana, así que como verán hace mucho frío, pero nada, es hora de volver. La pasé súper bien y nada, eso fue todo por hoy. ¡Chau!